Por fin salió amigos la Duke 390 2024, ya nos urgía haber renovada esta motocicleta y la vamos a tener en unos pocos meses y vamos a revisar en este vídeo todos los detalles de esta motocicleta y compararla contra su competencia que también está recién salida del horno, la 450NK de CFMoto. Y así es, tiene unos días que en Austria se hizo la presentación tanto de Duke 250 como de Duke 390, dos motocicletas que ya les surgía renovarse pero es bien irónico porque son diseños que ya tenían tiempo pero se seguían viendo bien, pero ya habían hartado un poco pero la gente es fanática de la motocicleta, entonces es como medio extraño, pero el punto es que KTM ya no lo pudo postergar más y justamente después de que se hizo el anuncio de su competencia, que casualmente está, pues ahí es una competencia, pues son amiguitos ¿no? CFMoto y KTM y acaban de sacar la 450NK que también vamos a platicar sobre ella y justamente unas semanas después aquí tenemos el anuncio de la 390. Es una motocicleta que hay que decirlo, es muy bella, vamos a explorar sus características, las cosas que cambió y sobre todo respecto a la versión anterior. Primero hay que decirlo, es una motocicleta que en diseño evolucionó, se sigue viendo agresiva, se sigue viendo como un deséptico ¿no? Se sigue viendo bastante cool, pero se parece más a la Super Duke en algunas cosas, se ve más robusta la motocicleta pero desde mi punto de vista también pierde un poquito de identidad de diseño. Vamos a comparar primero con la Duke 390 de la generación pasada y repasar sus características, luego nos vamos a ir al diseño y luego comparamos con la NK. Y empezamos con el motor, una de las cosas que cambiaron y que me llama mucho la atención porque se sigue llamando 390, pero antes estaban mintiendo, subiendo un poquito ¿no? Era 373 centímetros cúbicos en la versión pasada y en la nueva versión tenemos 398.7 centímetros cúbicos, es decir que creció más de 25 centímetros cúbicos y aunque la quieren seguir llamando 390, yo creo que pues están siendo ahora sí bastante, un poquito más honestos, está parecido, hubieran podido ponerle 400, pero por temas de marca pues ya saben que siempre 790, 890, 390 ¿no? Entonces excepto por la 250 ¿no? Pero sí, entonces se sigue manteniendo el nombre pero aumenta la cilindrada. Lo que está bastante curioso es la potencia y el torque porque aunque en el año anterior teníamos 373 centímetros cúbicos, tenemos 43 caballitos de potencia y ahora aunque incrementó bastante el tamaño del motor, la potencia no tanto, solo un caballo de potencia, digo, se agradece, se agradece gracias KTM por ese caballito de potencia extra, pero yo hubiera esperado unos 3 más o menos, pero no, realmente solo incrementó uno y en cuanto a torque incrementó 2 Nm, ahí sí hay un poquito más de diferencia, más desplazamiento, más torque, eso es súper normal, entonces seguramente es porque revolucionará un poco menos el motor, tal vez vaya por ahí. Mencionar nada más rápidamente que el peso se mantiene igual y eso a pesar de que se agregan nuevos componentes, es un motor más grande, pero lo hicieron más ligero y más compacto, entonces está interesante. Aunque el ABS parece que se mantiene completamente como venía siendo ¿no? con este modo super moto que se puede activar, hay una diferencia importante y es que hay algo que se llama cornering ABS o ABS en curvas y pues básicamente es para que el ABS también te funcione cuando estás tomando una curva, frenase al extremo y pues si se activa el ABS ahí también puede funcionar y no nada más cuando va paradita la motocicleta. En cuanto a frenos, se mantiene el mismo esquema de frenos firmado por Vibre, que es bueno porque pues realmente frenaba bastante bien la versión anterior, lo que sí mejora es el tamaño del disco trasero ¿no? que aumenta a 330 milímetros y donde sí vemos que hay un cambio bastante importante es en el tema de las suspensiones porque aunque siguen siendo unas firmadas por WP, ahora la suspensión delantera tiene ajuste. Digo, ya dependerá de ti si le exprimes este ajuste, si realmente te interesa, si tienes una motocicleta o has tenido una con ajuste, si eres de los que sí se mete o pues la trae así como el fabricante pues la dejó que saliera a la calle ¿no? Y en cuanto al mono amortiguador, es un mono amortiguador que pues también está firmado por WP, aquí el cambio principal es que ahora está ubicado en una posición diferente, se ve más vistoso, ahorita lo vamos a ver en el tema del diseño cuando lo revisemos más a detalle. Y ya nada más para cerrar esas pequeñas diferencias, la motocicleta es ahora un poquito más chaparra, antes era de 330 milímetros el asiento, si te subiste a una de estas Duke 390 de la generación ahora que podemos decir que es la pasada, pero la nueva, la 2024, baja a 320 milímetros con una opción a 800 milímetros, entonces yo creo que pues eso lo va a hacer todavía más accesible a aquellos pilotos que pues somos bajos de estatura o somos un tanto más novatos. Otras cosas cool que cuenta la motocicleta es el Launch Control, sí, ojo, una motocicleta de la media cilindrada que tiene Launch Control y media, digamos media, media baja, es súper raro, o sea, creo que es la única motocicleta en el mercado que lo tiene, está muy interesante, y además de lo que ya les dije del Corning ABS y que tiene control de atracción, entonces viene muy bien equipada, todavía no sabemos precios obviamente, pero esas cosas no las teníamos en la generación pasada. Y ahora sí amigos, hablemos del diseño porque como pueden ver, la motocicleta es bella, bella, bellísima, sobre todo en esta fotografía que es una de las que presume la marca luego, luego, como pueden ver, el diseño se ve muy rudo, o sea, les digo, o sea, se ve como un jet de casa, se ve como un deséptico, o sea, toda la parte del frente de la motocicleta se ve muy ruda y vamos a ver algunas diferencias ahorita comparada con la 390, preparé algo pues muy sencillo, pero creo que les va a ilustrar muy bien cuál es la diferencia entre una y otra. Aquí en esta foto que están viendo nada más, noten que esta es una protección extra del motor, normalmente no la va a traer, y este escape que es un escape Remus, me llama mucho la atención porque Remus es una marca de escapes bastante exclusiva, costosa y no tan famosa, entonces se me hace curioso que lo hayan incluido. Yo digo que se ve bien, pero me gusta más cómo se ve sin eso. Y justamente vamos a iniciar con el costado de la motocicleta, porque como pueden ver, es una motocicleta que se ve robusta, ¿no? O sea, vamos a empezar a comparar con la versión anterior y quiero que nos enfoquemos la vista en toda esta zona, ¿no? Y como puedes ver, la versión anterior tenía aquí un subchasis también, un multitubular, se veía el tubo, en este esquema de colores que estamos viendo no luce tanto, pero ahí se alcanzan a ver, si estuviera naranja se vería todavía más cool. Entonces se ve mucho más afilada toda la parte de atrás de la motocicleta, también el faro, ahí sí se alcanza a ver que la nueva también es bastante afilada, pero como pueden ver, se ve mucho más delgada, ¿no? Como aquí gana como unos centímetros y hace que se vea mucho más gruesa esta parte. Además de que tiene estas líneas que se ven, bueno, más bien como hendiduras, que se ven bastante cool y en realidad sí se ve cool, me gustaría verla en persona, obviamente pues no ha llegado a México, entonces todavía no sé cómo se ve, pero al menos en esta fotografía sí se ve que hay un gran cambio en el costado. Lo que les decía, ¿no? En esta versión no trae el escape Remus que es opcional, pero me gusta que volvemos al escape bajo la pancita, ¿no? Así es como se le dice en inglés, bueno, underbelly, así le dicen underbelly, pero vamos a llamarlo así el bajo la pancita y se ve bien, ¿no? Porque la versión anterior fue una de las cosas que yo odiaba de esta motocicleta, el escape me parecía terrible, se me hacía demasiado sencillo y creo que era una de las cosas que se veía como que abarataba un poco el diseño de la motocicleta, me parecía como un chino genérico, entonces creo que el hecho de que nos hayamos deshecho de eso hace que luzca más. Regresamos a los orígenes de las Duke 390, entonces palomita, punto para la nueva Duke 390. Ahora, si nos enfocamos en los rines, que aquí se alcanzan a ver muy bien, ¿no? Pum, pum, son los rines que tenemos en la 390 actual, ¿no? Que también se, pues, cambió hace, ya tendrá como año y medio. Y la versión anterior, la verdad es que creo que a mí me gustan un poquito más los anteriores. También noté que el cómo están montados los discos, los frenos de disco, vean toda la zona delantera, lo vamos a comparar con la anterior. Ahí no se alcanza a ver, pero miren cómo tiene todas estas como pequeñas bracitos que agarran el disco, pues ahora no lo tenemos. Se ve más limpio, pero también se ve como más redondo, ¿no? Entonces, igual te puede gustar o no. Lo otro que quiero que te fijes ahora es en la parte central de la motocicleta, que también cambió muchísimo, amigos. A ver, era una de las características de la Duke 390, Duke 250, que, vean, aquí las líneas son súper afiladas hacia abajo, muy agresivas, y van acompañando el faro, ¿no? Entonces, el faro es agresivo, corta hacia abajo, igual que, pues, digamos, los brazos de la motocicleta. Y, sí, cambiamos a cómo se ve la actual, pues están un poco más hacia adelante, no tan hacia abajo, y hay más plástico, ¿no? Entonces, desde aquí, la verdad es que en este costado no me súper encanta cómo se ve. Me parecía más original la anterior, aunque sí hacía que se viera un poco esbelta la motocicleta, pero si te gustaba eso, como a mí, creo que era un gran diseño. Y el tanque, enfoquemos la mirada en el tanque, que como puedes ver, el tanque era una joroba. O sea, realmente cuando te subes a una Duke 390, notas que tiene un tanquecito, pero súper alto. Y creo que eso, particularmente, eso yo no era fan de eso, pero ahora cambia, ¿no? Y se ve un tanque, por lo menos en esta fotografía, se ve que es un poquito más robusto. Y para ir cerrando el tema del diseño de costado, hablamos un poco de que cambió el basculante, ¿no? Aquí, aunque estorba el escape un poco, pero como puedes ver, es más recto. Y el nuevo basculante que presumieron en la presentación, pues se ve un poco más curvo, pues que va un poco más angular. Y también que va justamente con el mismo ángulo que tiene el monoshock. Se ve bastante cool. Tal vez imagínensela en un tono blanco la motocicleta y con el monoshock en anaranjado se vería muy chido, ¿no? Y lo último de lo que quiero que hablemos en el diseño de costado es la línea del faro. Y si cambiamos a la actual, se ve cortito, ¿no? Se ve chiquito, se ve diferente. Ahí todavía estoy como de, ay, no sé, no sé qué pasa con ese diseño. Pero pasemos a otra vista donde se alcanza a ver mucho mejor el faro que, como puedes ver, se ve muy bien. O sea, se ve muy bien. Es un faro totalmente distinto. Aquí mi problema tal vez sería que Duke 390 para mí fue, en conjunto con la 790, fue uno de los diseños de motocicleta más bellos que han salido. Y este se ve malo. Se ve, como les dije, como un jet de casa. Se ve robusto. Pero no sé si llega a la originalidad de la anterior. Justo, vean. La línea, o sea, se ve más escueta. Un faro muy chiquito, sí. Aquí no tiene plásticos. Si comparamos con la actual, tiene, pues digamos, aquí todo el costado de la motocicleta. Los hombros de la motocicleta son mucho más prominentes, ¿no? Incluso se van hasta el frente de la motocicleta. Muy interesante, muy interesante el diseño. Pero, pues no sé. O sea, como que sí siento que este me pareció impresionante cuando salió. Este creo que está bien. Está bien. Me gusta. O sea, hay que renovarnos, ¿no? Bueno, hay que decir que una de las diferencias importantes con la anterior, obviamente es que las luces LED del DRL iban aquí adentro y se veían como una especie de colmillos. Y ahora en el nuevo diseño tenemos las luces DRL afuera. Eso, mi problemilla que le veía al inicio es que siento que se ve un poco más genérico a lo que cualquier marca china podría estar sacando porque ahorita todo mundo está tirándole a que tenga pantalla mi motocicleta y que tenga un faro LED. Tal vez eso se le pudo haber ocurrido a cualquiera. O sea, no veo algo tan propositivo. Me gusta, sí, de nuevo me gusta, sí. Y acompaña con un faro muy cool, ¿no? Tenemos como diferentes niveles en el faro, ¿no? Como el DRL un poquito más hacia afuera que el resto del faro. El nuevo subchasis aquí se ve, también se ve muy cool. Se ve que tiene más curvas, ¿no? Que el anterior. Que a mí me gustaba mucho cómo se veía pero ahora que lo veo con el nuevo se ve más sencillo y pues simplemente ver cómo lucía la parte de atrás de la motocicleta, ¿no? Se ve un asiento muy esbelto, muy bonito, muy aerodinámico. Y pues si comparamos con la versión nueva o la próxima, como quieras verlo. Es un asiento que está muy chido, me gusta mucho, pero se ve menos aerodinámico, ¿no? Como que ahora le dieron menos peso a eso. Más peso que se viera cool el asiento que tuviera como esos, no sé, ahí como esas hendiduras que se ve que va a estar... Se ve que va a estar buenísimo ese asiento. Pero sí como que siento que sacrificaron un poquito el que fuera, pues no sé, un poco más minimalista, un poco más aerodinámico, ¿no? Y aquí nada más les tengo un par de fotografías de alguna de las cosas que cambiaron, ¿no? Que ya les decía, el basculante, aquí no se nota tanto el cambio como en el otro costado. Y aquí la suspensión delantera, ¿no? Que se ve como tiene ahí unas pequeñas, una especie de tornillo, ¿no? Que se ve que va a ser fácil regular, uno en rojito, uno aquí en plateado. Me gusta mucho y... bienvenido, ¿no? Ahora estas de acá que tenemos estas fotografías, quiero que nos enfoquemos en la pantalla, ¿no? Parece como que tiene aquí una mica, pero no, creo que es más bien porque esto es un bisel, ¿no? Parece que le pusieron ahí como una mica. La cosa curiosa aquí es que las dos pantallas son de 5 pulgadas. De hecho, la pantalla de la generación anterior era 5.2 pulgadas y según dicen, la nueva es de 5. ¿Qué está pasando KTM? O sea, estás quedándote con el mismo tamaño y, no sé, a lo mejor estás compensando con resolución. Todavía no conocemos a detalle la pantalla, entonces puede que sí venga sorprendentemente buena la resolución. Tengo que decir, la pantalla anterior sí tenía como el clúster en general, estaba más grueso. Como pueden ver, aquí hay más área desperdiciada. Pues este marco no se ve tan bien, ya se veía viejito. El tema es que el nuevo también tiene un gran marco, maldita sea. Entonces, no sé, como que espero que en gráficos, que en resolución haya cambiado. Porque sí siento que todavía no es tal nivel de la siguiente que vamos a revisar, que es la 450NK. Lo que también cambió es el tema de los mandos, que obviamente me gustaría tenerlo aquí. Me gustaría tenerla para sentir cómo se siente el click y ver si también hubo una evolución muy grande ahí. Si comparamos con la versión anterior, pues se ven bien, no están mal. Ojalá que haya habido una escalada en calidad en los componentes. Porque KTM está bien, solamente tampoco se siente, digamos, de lujo. Y ya con los precios que tenemos hoy en día, no me sorprendería que estuvieran apostando a tener incluso mejor experiencia con los plásticos y los botones. Pero eso hasta que la podamos probar. Y en esta otra fotografía quiero que nos enfoquemos nada más en el faro, ¿no? O sea, de aquí se ve un poquito más, todavía con más claridad cómo está en diferentes superficies. Pareciera como un monstruo, como un animal de película. O sea, tiene aquí como una especie como de colmillos escondiendo la cara, ¿no? Se ve muy cool. Mira, si lo comparamos con el anterior, el anterior se veía como una especie de avispa, ¿no? Avispa Nator. Pero no sé, se veía muy bien. Ahora ya no se ve tan novedoso, pero se ve muy bien, ¿no? ¿Cuál prefieres tú? El anterior, que estaba súper angular. O el nuevo. A mí me gustan los dos. Los dedos en los comentarios. ¿Creen que fue un acierto en el diseño? Que el faro es una de las cosas. Pues es una de las mayores señas de identidad de la Duke 390 y de muchas motocicletas. Y creo que aquí sí ya no siguieron la misma línea. Fue algo, un cambio muy radical. Y bueno, para cerrar la comparativa con la versión anterior, nada más quiero que nos enfoquemos en esta fotografía. Va a ser muy sencillo en la zona del tanque. Que quiero que vean que se ve muy robusta. O sea, vean como lo que les decía de los hombros, efectivamente, se ve angular, pero robusta. O sea, la motocicleta se ve que por el centro es delgada, pero con estos plásticos va a ganar mucha presencia cuando la veas de frente. Y comparada con la versión anterior, que sí, no es el mismo ángulo a la fotografía. Pero vean el tanquecito, se ve muy enkencle, muy chiquito, como que le faltaba músculo. Se veía bien, pero sí, era muy delgadita y ahora creció mucho en volumen. Y lo que sí les decía un poco del asiento, que el asiento anterior era muy angular, muy cool. Y ahora está padre, se ve padrísimo. En realidad los materiales se ve que están buenísimos, pero pues sí ya no es tan angular en general las líneas. Pero bueno amigos, no todo es una comparativa entre en KTM versus KTM. También tenemos a esta marca. No es una marca hermana, ni siquiera primos, pero sí están emparentados. Tal vez es su marca cuñada, no lo sé. Pero ya sabe que las dos motocicletas seguramente las va a fabricar CFMoto en sus plantas en China. Y pues antes compartían más cosas CFMoto. O sea, por ejemplo, la casa de diseño justo que hicieron la presentación ahorita en Austria. Me parece que ya CFMoto no está utilizando a Quisca como casa de diseño. Tiene sus propios diseñadores, como que se están separando, pero a la vez siento muy unidas las marcas. Y esta 450NK que acaba de salir es una moto muy bonita, que viene proponiendo mucho. Ya salió en México y la verdad es que la anuncian en China, sale en México. CFMoto lo está haciendo súper cool, espero que KTM se ponga las pilas de la misma manera. Pero vamos a platicar cuál vale la pena un poquito más de estas dos motocicletas. Primero hay que decir que sí, el aumento de cilindrada en la Duke 390, pues es llamativo. Esos 25 centímetros que comentamos, pero no se compara a los 449 centímetros cúbicos que tiene aquella CFMoto que acabamos de comentar. La 450NK llega a casi los 450 centímetros cúbicos, lo que le vale a tener casi 50 caballos de potencia. 49.6 caballos de potencia. Deja en la calle a la otra motocicleta por casi 6 caballos de potencia. Entonces sí es considerable la diferencia de potencia, pero no va a ser una completa derrota para la KTM nuevecita, la 390-2024. Porque la diferencia de peso también es notoria. A ver, les comentaba que mantuvo el peso a pesar del incremento del tamaño del motor, la KTM se mantiene en los 154 kilos en seco. La versión anterior pesaba 171 ya lista para andar. Más o menos va a andar en algo así la nueva, 171 kilos aproximadamente. Pero la 450NK está en 165 kilos en vacío. Entonces más el tanque de gas, más el resto de los fluidos, pues seguramente le vamos a sumar hasta los por ahí de los 180 kilos. Entonces sí está por ahí de unos 10 kilos arriba la CFMoto. Y saben que tener un peso bajo es casi tan importante como tener más potencia. Entonces sería buenísimo tener una versus la otra. A ver en una aceleración, a ver cuál es más rápida. Si la cilindrada le gana el peso bajo y también pues meterlas en una pista estaría súper interesante. Y si les interesa que hagamos ese video, espérense que salga la motocicleta y conseguimos las motos. Y repasando rápidamente el resto de los componentes comparado con esta CFMoto. Tiene ABS pero no tiene cornering ABS, no tiene el ABS en curva. Entonces ahí pierde punto menos para la CFMoto 450NK. En cuanto a frenos, aquí está medio raro porque los frenos que tiene la ANK son firmados por la marca J.Juan. Vibre es una submarca de Brembo y J.Juan también es una submarca de Brembo. Pero la cosa es que J.Juan le hace frenos a motocicletas más grandes. Entonces ahí habría también que ponerlos al tú por tú a ver cuál frena más. Yo le iría tal vez a los J.Juan porque tienden a conocer el mercado de motocicletas de más alta cilindrada. Lo que sí es que el freno trasero, si bien les dije que incrementó en la nueva KTM Duke. Pues comparado con la que está en 240 milímetros, comparado con la NK está en 220 milímetros. Es incluso más chico que la Duke de la generación pasada. Y bueno, nada más mencionar, embrague antirrebote también tiene la motocicleta. También es de 43 milímetros la suspensión delantera que también es una suspensión invertida. También tiene monoshock con ajustes y también tiene una pantalla de 5 pulgadas. Entonces son muy similares, lo que sí es que siento que la pantalla es mucho más bonita de la NK. A ver si ahorita la podemos revisar en el diseño, pero me parece que la NK tiene una de las pantallas más bonitas que he visto en una motocicleta. Una diferencia notoria es el tamaño del asiento. Bueno, la altura del asiento que llega hasta los 795 milímetros en la nueva NK. Y ya les dije que aunque redujeron un poco en la Duke, pues va a ser 25 milímetros más alta. Y sí se siente, sobre todo la gente bajita, sí se alcanza a sentir. O sea, creo que son motos ligeras, cualquiera puede manejar, aunque sea bajo de estatura. Pero siempre tener un asiento más bajito te da un poco más de confianza. Tampoco tenemos launch control, lo que sí tenemos es control de tracción. Entonces, bueno, ahí medio se defiende. Irónicamente, aunque hace unas semanas parecía que la NK venía súper cargada de tecnología, ya vemos que la Duke, la verdad es que trae unas cosas que no esperábamos y me están sorprendiendo. Y bueno, vamos a hacer una revisión rápida del diseño, ¿no? De cómo cambia el diseño de una versus otra motocicleta. También vamos a revisar el costado, que pues ahí se alcanza a apreciar mucho del diseño de las motos, ¿no? Y vamos a ver la NK. Escogí este color, aunque siento que no es el... A ver, el color azul está bellísimo, pero el esquema de colores no me encantó. Sin embargo, es en el que siento que lucen más sus líneas y las podemos comparar mejor. Vamos igual a iniciar con la parte de atrás. Porque quiero que veas cómo este colín se ve como inspirado en una moto deportiva, en una superbike. Y comparado con el de la... Ahí yo creo que, pues, sí se ve menos deportivo el de la Duke. Creo que es más útil. También el asiento, ¿no? Se ve que es un asiento y por lo menos en apariencia el de la Duke se ve más cómodo. El ananajado está chulísimo. Pero bueno, o sea, en general el colín de la 450 NK creo que es un poco más aerodinámico, ¿no? Aquí se alcanzan a ver cómo tiene unas entradas de aire y, pues, este el asiento trasero que, pues, es medio un simple ejemplo de lo que pudiera ser un asiento porque realmente no lo puedes usar. Si ves el escape de la NK, la NK suena muy bien porque tiene un bicilíndrico calado a 270 grados. Entonces suena más o menos como un motor en B. Lo que sí es que el diseño del mofle, del escape, de la pipa, está feo. O sea, comparado con no tenerlo y que se vea tu motocicleta, no lo sé, como que sí siento que no luce tanto. La zona del motor, por ejemplo, ahí sí siento que también luce un poquito más el de la Duke, que se ve como más agresiva, se ve, pues, no sé, más cruda, ¿no? El chasis de la motocicleta también se ve muy diferente, que si bien está bien el de la NK, pero se ve más sencillo, ¿no? O sea, también está expuesto, se ve un poquito aquí, pero no se compara con el trellis que tiene esta otra motocicleta que se ve mucho más bonito. Ahora, el tema del tanque también como que si lo veo por zonas, o sea, se ve bien, pero se ve más recatado que KTM. KTM con ese anaranjado y esas líneas, la verdad es que se ve muy loco. Pero si lo veo como diseño general, el frente de la motocicleta, toda esta zona, ¿no? Del faro junto con el tanque, lo veo como un poco más armonioso y más aerodinámico, más cuidado eso, ¿no? Si lo comparamos con esta que se ve más agresivo y radical. ¿Cuál te gusta? Pues ya va a depender de ti. En cuanto a tema de rines, creo que me gustan más de nuevo los de la NK. A ver, vamos a ver la salpicadera. También la NK tiene aquí una salpicadera mucho más llamativa. Vamos a pasar a la siguiente foto, porque aquí hay una diferencia que se nota mucho en el faro, ¿no? Les decía, el faro de la NK particularmente siento que se ve bien, es una motocicleta propositiva, pero no me encanta el faro de la 800 NK y de la 450. Creo que salió un poquito mejor el de la Duke, honestamente. Creo que lo veo un poco más original, ¿no? El de la Duke. Y bueno, nada más comparar, ¿no? De nuevo, los brazos de la motocicleta se alcanza a ver mucho más robusta, ¿no? Si lo quitamos, la NK se ve como una motocicleta delgadita, ¿eh? Comparada con la Duke. Qué curioso, ¿no? Antes de compararla, esta me parecía como que estaba bien proporcionada y sí lo está, pero está delgadita, ¿no? O sea, esta se ve monstruosa el frente de la motocicleta. Ya, nada más, último comentario. Aquí, o sea, obviamente, pues nada más se ve cómo lleva una sola salida que va hacia el tubo de escape, ¿no? Y aquí tenemos doble, que va a ser muy interesante un arrancón, ¿no? Porque el monocilíndrico puede tener un poco más de empuje en bajas, pero el bicilíndrico, pues va a comportarse muy bien en medias. Entonces, pues no sé. Obviamente todavía no sabemos precios, pero más o menos como referencia, la 450 NK está en 120 mil pesos. Entonces, obviamente va a salir más costosa. Lo lógico es que saliera más costosa que, pues, en la alineación anterior, que, pues, tenemos una Duke 390 con un costo de 135 mil pesos. Seguramente saldrá en eso 140. No creo que se atrevan a cruzar esa línea de los 140. ¿145 creen que se atreva KTM? No lo sé. Pero la realidad es que, pues, ya desde la 250 está en un costo de 100 mil pesos. ¿Quién sabe qué vaya a suceder? Ya nos estaremos enterando seguramente en unos meses que lo traigan y, pues, seguramente ahorita van a empezar a rematar todo el inventario de lo que queda de las 390 anteriores. Entonces, no hay tanta diferencia y si eres fan del diseño anterior, pues, simplemente todavía va a ser un buen momento para lanzarte por esa motocicleta que son súper ágiles, divertidas. Y en cuanto sepamos más de esta Duke 390, como el precio o algunos otros detalles, cosas del mercado latino, bueno, o sea, latinoamericano o mexicano, le estaremos sacando aquí algún videíto. O si no, lo publicaremos en Instagram, entonces síganme en Instagram. Y, pues, nada más. Si quieren ver otro video de una RC390, de una Duke390, cuando salió, cómo se comparaba contra Dominar, les dejo estos videos por acá. Y, pues, nos vemos en la próxima. Bye, bye.